Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft otra vez. Vamos a quitarnos esto, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Y bueno, recogí esto un poco, he hecho más zanahorias. Y es que tengo nueve, pues... Es porque usé el polvo de huesos que tenía por ahí guardado, un poco más. Y antes de nada, creía que ya no me quedaban cubos, pero no, me queda un cubo más. Así que, cuando encuentre dos de metal, que sabéis que hice esto porque tenía dos de ahí guardados. O sea, que me faltaban dos de metal y me los puse con el 2minitians. Pues... me los quitaré. Pensé que, en serio, pensé que no quedaban más. Y bueno, me han salido mazos de cerdos por aquí. Hay cerdos por todas partes. Bueno, eso, que cuando los encuentre, me los quito en un momento y ya está. A ver, ahora que tenemos el pico este con fortuna, vamos a ir a picar los diamantes que me fui dejando a puesta. Vale. Dos diamantes, no está mal. Y bueno, vamos a coger todos. En cada cubo hay uno, así que tampoco es muy difícil saber cuántos hay. Creo que hay uno. De momento solo he encontrado uno por... Por cubito de estos. ¿Ahora dónde está este? Porque eso ya sí que no voy a acordar. Vale, por aquí no aparece. No aparece. ¿Dónde está? ¿Está aquí atrás? No, no creo. Por aquí no parece que esté. Se ve por debajo, de todas formas. Si no lo encuentro ahora, me voy al siguiente y lo miro desde ahí. ¿Dónde coño está el diamante? Aquí tiene que haber un diamante. Que lo sé yo. Pues no sé. No lo encuentro ahora. Vamos a mirarlo desde por abajo. Vale, por aquí no se sube. Lo que no sé es por dónde se sube ahora. Se subía por aquí. Voy a quitar esto. Vamos a hacer unas cajas decentes ya. Que va a ser ahora, ¿no? No sé. No tengo ni idea de dónde está el... Vale. El siguiente cubo está ahí. Así que la salida está ahí. Pues lo que voy a hacer es ir desde aquí. Paso a dar toda la vuelta. Así nos facilita para la siguiente vez que queramos ir por aquí. Arcilla. Y me cae. Vale. Vamos a ver dónde está el diamante exactamente. Lo cogí ya. Sí, parece que aquí ya lo cogí. Fíjate. No me acordaba. Oye, tú. Pues se me faltaba ese cubo y ni me di cuenta de que faltaba ese cubo. De hecho... ¿Dónde está la bajada que hice? Aquí hice un pa' arriba, pero no es la bajada que hice. Ah, no. Hice un pa' abajo. Y ya está, ¿no? Sí, hice un pa' abajo. Pues ahora tengo que hacer un pa' arriba. Es muy simple todo esto. Vale. Un pa' abajo. Tengo que comer. Porque no quiero comenzar a darle pistos. Vale. Desde ahí abajo veremos dónde está el otro diamante. Desde el siguiente. El siguiente cubo está aquí. Que ya no sé cómo lo vi porque pasé por aquí. En serio, ¿eh? Estoy un poco anorratado. Vale. Pues como siempre nos lo vamos a tirar ahí. Vale. Y ahora es aquí. Hacemos la escalerita. Que nunca me acuerdo cuánto tengo que dejar. Pero voy a empezar aquí. Me ha salido un burro ahí, tío. O sea, lo vi el otro día. Dije, no me lo puedo creer. Hay un burro ahí. Yo flipé. Dije, o sea, he echado horas en la nueva versión de Minecraft. Y no he encontrado ya ni un triste caballo. Y ahora me va y me sale un burro ahí, ¿sabes? No sé. Vale. Pues ya tenemos la escalerita hecha. Y quiero saber dónde está el diamante. ¿Lo cogí ya? Sí, lo... Pues debo haberlo escogido sin acordarme. Porque ahí no está. Lo veríamos. Yo creo que sí que lo escogí. No me acuerdo, ¿eh? Estoy un poco falto de memoria. Por aquí. Por aquí. Y ya está. Por aquí mismo. Ya se puede subir. Vale. A ver. Cosas que debería haber aquí. Vale. Lava. Me tenía que haber traído un cubo con agua. Y de hecho voy a ir a por un cubo con agua. Porque llevo un diamante. Y no quiero perderlo. Así que vamos a ir a por un cubo con agua. Rapidito, rapidito. Vale. No sé muy bien por dónde. Por dónde subir aquí. No sé por dónde es. ¿Por aquí? Sí. Debería hacer unas escaleras, ¿verdad? Las voy a hacer. Bueno, las voy a hacer por aquí mejor. Para luego poder seguir yendo por allá. ¿Vale? Aquí tengo que poner algo. Vale. Se me ha cambiado mazo esto. Aquí en un momentín. Fuera. Y fuera. Vale. Pues hacemos aquí unas escaleras. Para volver a cuando queramos. Y estaba yendo a por un cubo de agua. Si no recuerdo mal. Se me olvida, tío. Me olvida. Pues vamos a por el cubito de agua. ¿Por dónde se subía por aquí? Eso ya no me acuerdo. Madre mía. Debería hacerme unas escaleras fáciles. Porque yo nunca me acuerdo por dónde voy. Por ahí no. ¿Dónde más, eh? ¿Dónde? Aquí están. Tiriti. Eso ya yo que me lo había acabado de hacer, coño. O sea. A ver. Cubo, cubo de agua. Que se me olvida ya lo que estoy haciendo. ¿En qué capítulo estamos? Por favor. No os he dicho ni agua ni nada. No sé. O si os he dicho hola. No lo sé. ¿Estamos en capítulo 7? ¿Puede ser? No sé. No me acuerdo. I don't remember. Pues... Joder. Os voy a matar a este cerdo. Me está poniendo a los nervios. Fuera de aquí. Gracias. Uy, casi me caigo. ¿Os imagináis que me caigo ahora con dos diamantes? Sería muy inteligente por mi parte. Eh, vale. Esto está por aquí. De esta sí me acuerdo. Tiriti. Vale. Pues vamos a... Mira todo como está desgraciado. Madre mía. Un cubito con agüita. Y tenemos que hacernos un pico de diamante porque tenemos que coger obsidiana. Así que ya que estoy aquí lo voy a hacer. Pues se me había olvidado hacerlo antes. No, quiero paros. Ay, quítate de aquí. Eh... Con esto no puedo hacer paros. Con esto me hago así, me hago así. Y bueno, el logro de hacer algo con... Había un logro que era... Haz una cosa con diamantes. Pues ya lo tengo hecho. Vale. Esto lo voy a utilizar solo para picar obsidiana y para picar el resto de las cosas porque no lo voy a utilizar para nada más. Vale. Ahora tengo que dejar... Voy a dejar un cubo aquí. No, solo quiero llevarme uno. Así. Vale. Y nos vamos a coger lo de aquí, por ejemplo. El agua. Eh. Gracias. Tiriti. Y nos vamos a ir para allá. Oh, oh. Está anocheciendo. Mejor dormimos primero, ¿no? Me da ni que sí. Pues mientras... Tenía aquí yo semillas. Sí. Aquí tengo zanahoria. Vamos a plantar aquí otra. Vamos a recoger esto. Todo esto porque se está haciendo de noche y quiero dormir, ¿eh? No creí que estoy aquí perdiendo el tiempo. No es verdad. Quiero dormir antes de que haya bichitos malos. No quiero esto. Ni esto, ni esto, ni esto de momento. Ni esto tampoco. Vamos a dormir. Todavía no podemos dormir. Mira qué bonito, ¿eh? El sol ahí detrás del creeper. ¿Ya? No, todavía no. Ahora sí. ¡Bien! Pues podemos dormir ya. Tiriti. Nos vamos para abajo. A ver si ahora no... Joder. La de tiempo que he perdido, ¿eh? Bueno, pero así he dormido. Y he recetado esto. Vale, tenemos ahora aquí el caminito. Tiriti tiriti tiriti. Tiriti 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 tiriti. Tiriti tiriti tiriti. Tiriti 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 tiriti. Bien. Por aquí me da aquí. A mí que no. No, por aquí no era, ángel. Siempre te equivocas. En esto la tienes hecha hacia ese lado. Madre mía Al final voy a tener que poner carteles Porque se me olvidan las cosas Vale Y el siguiente está Hacia aquí Y creo que he hecho un pa' abajo por aquí Si no recuerdo mal Efectivamente, aquí hay un pa' abajo Y aquí debo de tener otro pa' abajo He hecho aquí Y por aquí No, por el siguiente Por aquí no puedo ir Por aquí tampoco Vale, pues vamos a ir por allá Vale, pues estamos aquí Vamos a echar esto aquí Porque no quiero perder ni uno de Oceana A ver si lo consigo Lo de no perder nada de Oceana Vale Ya he oído la lava apagarse Vale, te estoy diciendo Porque hay tan Tantas oscuridades Porque tenemos un cubo encima Así que vamos a poner por aquí Alguna antorcha Porque no me fío ni un pelo No hay que me salgan aquí bichos De hecho Podrían salir perfectamente Creo que ya no Pero bueno A ver Vamos a ir por aquí Vale Vale, perfecto Y aquí hay más lava Perfecto Vamos a coger esta Me parece que es más fácil de coger Llevarme loco Pero es lo que Entiendo yo Eh, las mujeres Todas las mujeres Todo bueno Se va a gastar primero este Para la piedra Vale Me cojo el shift Mira, pues si acaso Mira, esto es un truco muy bueno Tú echas aquí el agua Y si hay el lava justo debajo No te vas a quemar nunca Porque se va a convertir en obsidiana Bueno, pues nada Esto es la cosa más estrategia que hemos hecho Yo creo En todo Minecraft Vale Tenemos una Tenemos dos Se oye lava Así que tiene que haber lava por aquí Se oye en dos Tenemos dos Dos, venga Tres Tres Cuatro Vale ¿Alguna más? Cinco Cinco Bien Pongamos el cubito de agua Y vamos a hacer lo mismo Aquí Nos vamos a quitar este de aquí Y nos vamos a poner aquí el cubito de agua Y lo mismo hacemos Y desde aquí picamos Así Sabemos que jamás nos vamos a caer en la lava Cinco tenemos Para el portal necesitamos diez Y voy a coger catorce Para poder hacerme una Una mesa de encantamientos Eh Seis Seis, seis, seis En serio, eh Qué entretenido es esto Seis Siete ¿Ves? Esto es lo que os decía Siete Ocho No veo una mierda Vamos a poner aquí algo Ocho Nueve Nueve Madre mía Qué aburrimiento Diez Ahora tendríamos para ir al Nether Que vamos a ir, eh Porque hay retos del Nether Once Creo que he perdido la cuenta Pero bueno Este le tengo que picar seguro Y a uno que otro más seguro también Doce Eh Llevamos doce Sí, pues no he perdido la cuenta Fíjate Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Mira lo que hay ahí Doce Vamos a quitar este de aquí Doce 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 Trece Pues ya vamos a quitar todas Total, una más, una menos Y así más seguro de no haber lava Porque ya no oigo lava Ya se ha quitado esta Ah no, pues sí Pico yigo lava Sigue habiendo lava Catorce Tendríamos ya Pero lo que he dicho Ya como andamos falta de carbón Voy a coger esto con El pico de fortuna Ay no, que este no es el de fortuna Sin decir Esto sí es el de fortuna Vale Oigo más lava Lo cual no me gusta Así que vamos a Lo digo por ahí Pero bueno Esto está Random El sonido de este juego Vale Acabo de poner ahí agua Para tener seguro De no caer nada A la lava Mira, ves Ahí, ahí Bien Vale Pues la vamos a quitar toda Para que no nos moleste Luego al buscar El diamante Porque seguro que hay un diamante aquí Es un coñazo Lo sé Pero quiero hacerlo Es que si no lava ahora Vale Nosotros quedamos aquí sin luz Ponemos aquí una antorcha Y ya está Ahora voy a intentar Escuchar A ver si me queda Por algún casual Algo de lava Pero yo creo que Detrás de esta y otro Ya no hay más Efectivamente Entonces había uno Cosa que ya sabía Y vamos a coger esto Vale Y vamos a coger esto Vamos A ver con el burro Vale, ya no oigo más lava Yo creo que ya no hay más lava Vale Perfecto Si hubiese ido ahí abajo La lava Hubiese estado un poquito muerto Porque el cubo no me llegaba A ver Gracias Gracias Ay mierda He picado el oro ¿No? Sí Vale Voy a picar este Ya que lo hemos visto Pues lo picamos Por aquí Vale Y más por aquí Mira pues aquí había lava Sí oye Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Es un coñazo Lo sé Pero Hay que picar Hay que picar Oseana Estoy picando En Minecraft Madre mía Cuánto la va a haber aquí No parece que haya Mucha más Pero bueno Yo me la llevo toda Y como más o menos Vamos a hacernos Un portal Super chachi Vale Parece que ya no hay más Oírla no la oigo La lava De vez en cuando Hace el ruidito este De lava Pero Ah pues sí Sí la había Oye Pues pues no la he oído Esa Vamos yo creo que ya No voy a ir más Al menos No la oigo Vale Pues No sé que Si es de día o no Pero Lo que vamos a hacer Va a ser Esto Vamos a hacer ya Aquí un A ver tú Que estamos un poco Faltos de carbón ¿Sabe usted? Vale Quiero gastar este pico Por eso lo estoy usando Que no sangre los ojos Esto es un lepisto Vamos Con la copa de un pino Y no tengo espada Me cago en Estoy casi sin espada No Por detrás Nos atacan Porque tiene que haberle pistos Hasta aquí Tío Con lava y lepistos No tenían suficiente suelo Para la lava Uy Qué susto ¿Qué tal esto? Quiero ver si encuentro Los ojos de metal Para poder Hacer como si Si no nos vamos En este capítulo Al infierno Supongo que iremos a verlo Por lo menos A verlo Pero si no nos vamos En este Lo vamos En el siguiente Eso ya prometo Prometido Vale Por aquí nada No hay más cubos ¿No? Yo creo que este es el último Porque supongo que los del nether Están en el nether Ahí rompete ya Pico asqueroso Gracias Tú no te rompas No pasa nada Vale Vale Pues por aquí hay que ir Está cima de noche Vámonos Nos vamos Pero rapidito Nos hemos tirado Así que ahora tenemos Que hacer un para arriba Un para arriba Muy allá Pero sí un para arriba Vamos a ponernos piedra Por mal Por amor de Dios Bueno De momento no hemos encontrado El metal que me faltaba Sé que está Porque lo he visto Desde fuera Dios burro Déjame en paz Que no me dejará subir Fuera de aquí Gracias Vale Otro más No Van a salir mazo de bichos Como si lo quiera ya Por aquí Vamos a intentar llegar Voy con la espada No vaya a ser Vale Un cubo sorteado El para allá Creo que está La salida A ver si no recuerdo mal Pues Oh mira Un diamante Se lo había olvidado Este Fíjate tú Venga ya estamos en otro Falta menos Uy No Que no se hagan bichos Podríamos comer Es otra opción Por aquello que si me quitan vida No me maten Es que Es que prefiero Aquí no ¿Sabes? A ver por favor Gracias Me acuerdo cuando los mobs Te empujaban Y te empujaban Y era una putada Porque te podían tirar Eso que acabo de hacer No lo podría haber hecho Antes Joder Aquí hay Se está guiando parda Aquí hay una de bichos Impresionante Pero aquí no 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 Menos mal Que no pierdo las cosas Bueno Es una forma rápida De llegar He vuelto a morir Pues vamos a hacernos El portal En casa Porque O arriba No Lo vamos a hacer aquí abajo Vamos a pelear aquí en la zona Vale Diamantes Llevo 3 diamantes Joder Me ha dado 3 Una beta Que suertudo estoy Y nos vamos a hacer una espada de diamante Voy a estar cansado de llevar espadas de piedra Y como el metal brilla por su ausencia Vamos a hacer también un casco Pero No lo voy a hacer No Solo quiero Aquí Solo quiero Una espada Vale Tenemos aquí oro Vamos a seguir quemando el oro Que no sepa que quiero el oro Pero bueno Vale Vamos a hacer aquí Un portal No, 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 no Fuera, 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 fuera No, con una sandía no te puedo pegar A ver Vale Vamos a picar Vamos a romper este pico una puta vez Vale, aleluya Y vamos a hacerlo aquí Por ejemplo Yo creo que este es un buen sitio Para hacerlo Mira, peluche Pues sí que había, peluche Y yo que me acuerdo que la estaba buscando Y no lo encontraba Bueno Un stack de peluche casi, ¿no? Me comentan Casi La obsidiana Tenemos 25 Nos podemos hacer Debíamos hacer también una mesa De encantamientos Pero de momento no Vale Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí y aquí Podría gastar una Pero es que pasó Vale Y ahora tenemos que hacernos un mechero Y no tengo metal Para hacernos un mechero Y la he liado Tú, tú, tú Me voy a poner un mechero Con el creativo Sí Lo siento mucho Bueno, esto lo voy a Vamos a ponerse el creativo Un momentito Bueno, no hace falta ponerse el creativo Tiro esto Y me pongo un mechero Eh, pedernal Aquí está Así que quiero ver Lo que hay aquí Ya que es de noche Y no creo que me dejen dormir Ah, no Pues sí puedo dormir Bueno, pues Debo tres de De metal Prometo que las devolveré Vale Tú Cosa que quiero Quitarme del medio Ya Gracias Yo ni armadura Ni nada Y me voy así Ole Vale Eh A ver ¿Qué hay? Espada en mano Me voy, eh A ver Vale Y ahora la pregunta es siempre Si me decían que había un cubo de nether Habré salido en el sitio correcto O no Así que Creativo Y vamos a ver Si he salido en el sitio Que tenía que haber salido O no Porque no voy a ninguna indicación De dónde tener Uh Me he pasado Vale Estoy muy alto Así que lo mismo Para un pabajos Más eficiente Y no saldré Eh Porque hay que Corredadas estoy He salido Más o menos Era 0-0 Un poco movido Eso sí A ver ¿Voy a poder salir De aquí Alguna vez? Pues no No voy a salir A ver si había Una salida Por ahí Pues no entiendo El reto De 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 Encuentro De los dos cofres En el cubo de nether Y todo eso Ponía Cubo de nether En los retos No me lo estoy inventando Vale Vale Quiero salir A exterior Cago en todo Ya Joder Está complicado Vale Aquí está A exterior Vale Es que no parece Voy a ir a la 0-0 Es que ya He aparecido La 0-0 No tiene mucho sentido No tiene nada de sentido Estar aquí Voy a leerme los retos Otra vez A ver Lo estáis viendo Por pantalla Tengo más hechos Pero Ah pues no Si Encontrar los cofres Ocultos En el cubo de nether Y yo no veo Ningún cubo de nether No sé si vosotros Lo estaréis viendo Pero yo no lo veo Tío 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 Ese Mierda Ya no me acuerdo De volver Creo que era por aquí Qué Era por aquí Qué Es menos que tengo memoria ¿Ves? Es que como que debería haber un cubo de nether y no lo hay No entiendo por qué Ay, no No quiero Gracias, quiero pasar por detrás Es que aquí no hay cubo de nether, que valga, eh Estoy mirando a ver si está por aquí Pero no, es que no está Voy a ir para adentro, voy al mundo real A ver qué pasa Vamos a darnos una vuelta con creativo Pero si no, lo siento mucho Por el creador, no sé qué coña he hecho Pero me vas a hacer aquí un agujero, que estoy ya cansado Es que aquí no hay cubo de nether Y en el nether no parecía que hubiera nada Y spawneasela a 0, 0, 0, 0 A ver si por aquí abajo hay algo No Por una vez no hay ni el diamante que estaba buscando Ah, sí, mira, el diamante está ahí Pero no hay cubo de nether No entiendo muy bien esto No, 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 no lo entiendo Bueno, si alguien lo sabe y está viendo esta serie Que me lo diga Me lo diga en los comentarios Si es que el spawn, o sea, el cubo está en el nether de verdad O no O algo, pero No sé, voy a hacer los retos que me quedan Porque cuánto tiempo llevo grabando 28 minutos Pero bueno, se me pasa esto El tipo volaba aquí Pues bueno, yo creo que Puede que sea el final de la serie Porque En fin Encantarse un objeto y todo eso A ver qué me quedaba por hacer Vamos a leerlo Me quedaban estos tres aquí Este ya está Picar piedra brillante Eso lo puedo hacer yendo en un momento al nether Preparar algunas pociones Pues no, porque no tengo No hay cubo de nether Y encantar un artículo Voy a hacer estos dos Voy a hacer esos dos Vamos a escribir Vale, ya está Pues voy a hacer eso Voy a hacerme la Esta ya A ver, obsidiana ¿Dónde está la obsidiana? ¿Y mi obsidiana? Aquel la he perdido cuando No, está aquí, vale Necesitamos cuatro de obsidiana Y no tenemos tampoco cuero Para hacernos un libro Vaya fail Pues no puedo hacerme una mesa No, no, no Algún reto que me quede hacer Picar piedra brillante Pues eso, vamos a picar piedra brillante Y por lo menos para hacer un par de retos Pero no sé Estoy un poco Así me daré una vuelta Voy a darme una vuelta A ver si O leeré la wiki así un poco A ver si me pone algo O la wiki El link del mapa A ver si pone algo No me quiero quemar Sigo en creativo, ¿verdad? Sí Soy tonto Ya, yo digo Yo he pasado muy cerca De ese último Vale Quiero piedra brillante Sé que no debería coger aquí Que debería haber Un este seguramente Hola, he vuelto al mismo sitio Soy muy inteligente Ah, no He vuelto Pero por detrás No sé Es que no sé Si hacer el reto De esta hora o no Ah, mierda Es que me estoy un poco así Porque debería de Vamos a coger un poco de cuarzo Ya que estamos aquí Pero vamos Vamos a coger aquí Un poquito de cuarzo Porque esto da muchos niveles Pero vamos Que estoy un poco así No sé Me he quedado un poco Sin... Joder, macho Otra vez en el mismo lado ¿Por dónde era? Por aquí Vale Vamos a un poquito de cuarzo Es un capítulo un poco largo Lo sé, lo siento Pero vamos Es sábado Lo podéis ver Tranquilamente Joder No hay un glovestone En todo el mundo En todo el puto Nether Ni un puto trozo de glovestone Al final me perderé Por aquí Quiero Un poco de glovestone Y voy hacia donde veo luz Y al final Es mala idea Hola Como raro, ¿verdad? Que se acabe el camino En el elestro no suele pasar Me falta un cubo Y no sé por qué La cosa es esa Me falta un cubo Y no sé el qué Porque El horror te pone Encontrar otros cofres ocultos En el cubo de Nether Mira, por ahí hay salida Sí Vale Quiero glovestone ahora Mira, por aquí Vale Ahí hay glovestone Vamos a hacer un parrío De estos guays Y me voy a despedir aquí Sí, sí, sí Me voy a despedir aquí Bueno, gentecilla Pues espero que os haya gustado Me despedido aquí Picando esto Y para cualquier Sugerencia Bueno, si os ha gustado El vídeo de la realidad Y todas esas cosas Lo digo siempre De like, favoritos Y suscribíos a mi canal Que son cuatro clics Y a mí me hacéis feliz Y para cualquier sugerencia De otro mapa Que queréis que juegue O por favor Si alguien sabe Por qué no ha salido O dónde debería de salir Que me lo diga Y poco más No sé Pues como lo diga Para cualquier sugerencia Me lo dejáis en la descripción O en la descripción No En los comentarios Que están debajo De la descripción Y nada Pues espero Compartir este vídeo Con toda la gente Y nos vemos mañana A lo mejor en este mapa A lo mejor no Chao